Ayer escuché una nueva versión, un hombre lloraba y lo hacía sin corazón. Él me dio, una tormenta arruina su calma, y un amor como tú, puede robar más del alma. Y dime por qué tú eres así, sabiendo que yo me muero, sin ti yo no puedo vivir. Dime si piensas en mí, si desde aquel día me ve y yo juré que eras mía. Dime si piensas en mí, si desde aquel día soy un barco a la deriva. Por ti deliro, por ti estoy perdiendo hasta los suspiros, tu adiós fue como si me dieran en la frente un tiro. Ahora que te miro a los ojos prometo dar un nuevo giro, quiero que seas mi Angelina y yo tu robo el deliro. Quiero caminar contigo de la mano y con orgullo, gritarle al universo que eres mía y yo tuyo. Quiero dormir y que en el sueño se me escape un murmullo, y que mis labios toquen los tuyos y no me destruyan. Tú eres mi baby below, tú eres mi girl, y yo le juro que otra vez no volveré a perderla. La recuerdo en ropa interior con el collar de Perla, quisiera tenerla y de nuevo mecerla. Cuando cae la noche, llega otro día, el tiempo pasa, tú sigues fría y al lado mío. Yo aquí pensando que no sé cómo nuestro amor se nos hundió, tú dime cuándo. Cuando cae la noche, llega otro día, el tiempo pasa, tú sigues fría y al lado mío. Yo aquí pensando que no sé cómo nuestro amor se nos hundió, tú dime cuándo. Porque tú eres así, sabiendo que yo me muero, sin ti yo no puedo vivir. Dime si piensas en mí, si desde aquel día me ve llorar y que eras mía. Porque tú eres así, sabiendo que yo me muero, sin ti yo no puedo vivir. Dime si tú piensas en mí, si desde aquel día soy un barco a la derrida. Yo siento que me hundo, que si tú no estás me confundo, me derrumbo. Yo siento que llegué a lo más profundo, toqué fondo. Y ahora me toca tragar hondo, sé que voy por el abismo y voy acá al redondo. Y no me niegues. Que en las noches soy yo el que tu cuerpo llama. No te engañes si tú sabes que soy yo el hombre que ama. Que no hay nadie como yo que en la cama encienda tu llama. Bebé, soy tu big papa y tú ponés mi big mama. Que me escuche cool, si quiero llenar de rosas el jacuzzi. Y ya soy sentimental, perdón, me puse medio pussy. No quiero que sirva más de solo, estoy buscando opciones. O quizás otra manera pa' pedir que me perdones. Cuando cae la noche, me doy otro día. El tiempo pasa, tú subes fría. Y al lado mío, yo acabo pensando que no sé cómo nuestro amor se nos hundió. Tú dime cuándo cae la noche, llega otro día. El tiempo pasa, tú subes fría. Y al lado mío, yo acabo pensando que no sé cómo nuestro amor se nos hundió. Tú dime cuándo, tú dime cuándo, tú dime cuándo, tú dime cuándo. Tú dime, tú dime, tú dime, tú dime. Aún me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué parte de la relación fallamos? El príncipe. ¡Cocuyuela! La verdadera máquina. Directamente desde la base. El verdadero químico. ¡Hoy! Esto es un mensaje directo a tu corazón. ¡Cristieta! ¡Onil! ¡No! ¡Ole! ¡No! ¡No!